Pues yo estoy encantada. No sé estas niñas cómo se portan, pero bien. Y como para no estarlo este mediodía, los niños han sido los protagonistas en el puerto viejo de Algorta. Hoy han dado el pistoletazo de salida a cuatro días de fiesta y no podían empezar mejor que con ellos y con la bajada de chiquis. ¡Bien, bien! ¡Bien, muy poca! ¿Y os apetece bajarla hoy? ¡Sí! ¿Lo pasáis muy bien? ¡Sí! Estamos de Barbie. Tiene que haber patadas a edades aquí. Siempre que haya juventud y estén alegres, mejor es eso que no lo de hablar de Barcelona. ¿No te parece? Dicen que en estas fiestas en 1972 se inventó la bebida por excelencia de las fiestas vascas, el Calimocho. Eso sí, ellos no lo necesitan para ser los más animados. ¡Vamos a un barbiquet y barbiquet! ¡Marcálico y fantástico! ¡Madre mía, y menos pilas tienes! Bueno, sin alcohol esto. ¿Qué es esto de encontrarnos a carliños por el puerto viejo? No sé, sí, es algo impresionante. Aunque a veces tanta marcha les deje cao. Está claro que los niños lo disfrutan, pero los que no son tan niños tampoco se quedan atrás. Pues a los chiques se lo pasan bien, pero a los aitas también nos lo pasamos bien. Los aitachos les ayudamos, participamos y nos lo pasamos bien. Empezamos las fiestas a tope. Nosotros vamos calentando para la noche. Calentando motores para lo que les espera hasta el próximo lunes, cuando se queme el choi, se den por finalizadas las fiestas del puerto viejo de este año. Solo se necesita imitar a estos niños y seguirles el ritmo, aunque a veces sea difícil para pasarlo como enano. ¡Oh, now I'm all right! ¡You might have me!